¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video ¿Quién aguanta más hablando inglés? Vamos ¡Hola! Su nombre es Iván Ya te he robado la frase, ya no sabes qué decir Mi nombre es Iván, bienvenido a Grifos Hoy vamos a comer unos chocolates porque no tenemos ninguna idea Ya, tenemos el más exótico que encontramos ¡Sí! ¡Pero de todo! ¡Suscríbete al botón de like! ¡Suscríbete! ¡Lleva un comentario! ¡Y compre tu merch! ¡Sí, compre tu merch! Y eso es lo que tú, madre ¡Oh, ¿qué diablos? ¿Estás diablos? ¡Soy un policía, ¡es diablos! Y aquí es cuando ya se pone la traducción al castellano ¡Hola gente, me voy a crear y vamos a comer chocolates! Ya lo dijimos Los más raros chocolates que hemos podido encontrar en el mercado Empezando por... No, son los más... no raros, güey Son los más cagados Son los más cagados ¿Has visto un punto de chocolate con forma de dinero de 100 dólares? Son los más cagados Los que más llamaron la atención Bueno, vamos a comer chocolates Es lo único que vamos a hacer Pero, miren, tenemos monedas de oro con caja de billete Reales, ¿eh? Oro real ¿Has tenido 100 dólares en tu avea como un día? Yo nunca Nunca Yo nunca ¿Por qué? Porque yo puro de 10.000 El punto Benji, ¿eh? Mira lo que guapo es ¿Qué mirá, bobo? Cuidado, no solo es ese de dinero Porque también tenemos la barra de un millón de dólares ¿Qué? Esta tiene un secreto ¿Por qué puede contener adentro un billete? Dígale que sí Un chinillo menso Tenemos ahora esta que se llama Tony's Se ve muy antigua Tiene papel de gordo, ¿no? Así que como muy old Entonces, pues, ¿sabes? Sí, es como de papel así raro, pero bueno Nos llamamos... Hablando aquí, pues, tenemos una varita Una varita de Harry Potter No es la primera varita marrón que te vas a meter en la boca Qué desagradable Dos barras de chocolate del señor... Pero no son las más... Mr. Beast ¿Qué sabores son? Ni puta idea morada ni naranja Hay como seis sabores en total, pero hemos encontrado dos Este dice que es sal de mar Literal, así se llama Y este es de chocolate de leche El de sal de mar dicen que es muy bueno, ¿eh? ¿A poco? Te lo prometo Y si te embarras así en los labios y yo agarro y así, mira Qué asco los... Censurame, editor Por favor, censúralo Bob Esponja Así no es Está en el feeling Mami Bueno, de todos ya sabemos cómo habla Bob Esponja Porque el cabrón que hace la voz no se calla a la vez Eso es verdad Todo el día ataques, pinchos, toda la casa ¡Señor, no es el bañil, cabrón, que atáquese! Los pica piedra Es todo, ok Pasamos de acá para allá o de allá para Va De allá vaca De allá vaca Ok, vamos a abrir la de 100 dólares Pero antes... Son moneditas, ¿no? Son moneditas Este no es una barra Se ve muy bonito El empaque Para la gente morena Se ve muy bonito El empaque se ve como algo que me pertenece Algo que acá en México no tenemos debido a nuestras carencias de color de piel Ok, uy, fresón, fresín Oye, ¿cuánto nos ha costado esta mierda? No es ni idea, pero sí fue caro, güey ¡Uy! ¡Qué elegancia la diferencia! La madre, vienen muchas, ¿eh? Sí Ok, sacamos una moneda No hace falta comernos todas State of America Medio dólar Nos vamos a comer medio dólar A ver... Ay, ya empezó a oler el chocolate No se me arrojaba nada Pero... Algo las monedas En España el chocolate suele ser chocolate rancio De ese que se me queda entre los dientes Sí A ver... Este no sé cómo sea ¿Qué es el chocolate? ¿El rancio? Oh, no Nada especial El empaque está bonito para apantallar a un niño menso o a caray, pero no Nada fuera de ese Está bueno No es el mejor chocolate que vas a comer en tu vida, pero... Lo compras por el empaque, no por el chocolate, no me jodas Eh, cuando tengas a tus primitos en tu casa y te digan ¡Tropedad! ¡Simón! Claro, y le metes un trayecto para que se caiga Y de una, nomás para quitarnos la sensación ¡Un millón! ¡De un millón de dólares! A ver si viene el billete Esto pesado ¡Ah, no mames! Tenía razón, Craig No vio absolutamente nada El güey insistía que tenía dinero la barra en algún lugar No, solo es el empaque, que está bonito ¡Ah, la madre, güey! Es chocolate negro Como dijo Rubius hace un pingo de tiempo Cuanto más negro que he visto en la vida What the fuck? A ver Ok ¿No todo da? No, no, no Es negrísimo esto, eh Es muy negro Pero no está fuerte Está rica No sabe mucho a chocolate Hostia, me le esperaba un sabor mucho más fuerte, más amargo Yo también Está sabroso Es que no sabe muy dulce Sabe mucho a chocolate, pero no sabe a cacao Sabe a cacao Ajá, como muy natural Me gustó Uy, estoy siendo precavido con esto porque Si se lo come Teddy se muere Eso es verdad Qué bien mi perro Qué culero le dice a su jefe Ok, tenemos a Tony Este me da curiosidad, se ve antiguo No creo más El pacaxi Ya lo rompí No Mira, yo así voy a cuidar tu corazón, bebé A ver No mames, ¿está reciclado esto o qué es? No, vienen como las instrucciones, como si alguien necesitara el... Estrucciones para comer chocolate, no me jodas Ah no, es el balón nutricional Güey, qué asco esto, así como reciclado, qué asco Como para ayudar al medio ambiente Cabe recalcar que creo que este es el chocolate Se ve gordísimo Se ve thick Se ve muy thick A Adrián Marcelo le gustaría Sí, sí, este chocolate lo criticaría a Adrián Marcelo, eh, cuidado Si no me equivoco, es chocolate con leche y nueces Qué forma, qué es eso Ah, Godhead El chocolate trae ahí marcado el tonic No es la clásica forma de cuadraditos, es diferente A ver, le voy a robar un pedacito A ver, le hacen mucho a la mamá, eh Sabe mucho a leche ¿Sabes qué pedo? Es el típico güey mamadísimo que va alguien porque tiene el complejo de pedo pequeños Y pues por fuera se ve verguísima, pero a la hora de quitarle el calzón A ver, está bueno, pero no trae mucho sabor a chocolate, es como muy gluten No me gustó Por el azúcar, no Le parece que está bonito y todo, pero no Se lo metan por el mundo ¿Dejamos la varita para el final? Sí Ok, vamos por aquí Yo quiero la de Mr. Beast, me hace ilusión, loco Ok, ¿qué dice? La de sal, la de sal Only five ingredients Cinco ingredientes Ah, es que Mr. Beast farda de queso chocolate Es el más perfecto, perfeccionado posible del mundo Miren, la barra es así como... Traen diseños, traen diseños A ver, hay un bro que es cierto famoso en TikTok Para probar cosas Y él le da mala nota a todo Y a estos chocolates dijo que estaba bueno Oh Wow Wow Está de la... Wow Wow Está bueno, pero... Mr. Beast No soy fan que traiga sal Thank you Mr. Beast Thank you Mr. Beast A ver el segundo, creo que le tengo más fea a este, eh Thank you Mr. Beast Mr. Beast, give us your money A ver, este es el segundo, este es de qué? De leche Leche normal A ver, este, este si está sabrosísimo Sí Este se nota que es chocolate de leche de calidad Muy suave, ¿no? Muy cremoso No sé si te esté pasando, pero se me está haciendo agua a la boca bien, cabrón ¿No? Pues habrá que aprovechar esa saliva, mi rey Un comentario homosexual más si este canal cierra A ver, no es que el de Mr. Beast esté súper mega empalagoso, pero pues haber probado cuatro y... Y que nos queden tres más aún Es que trabajo difícil, eh La gente se burla Ya sé, luego están diciendo, no, que eso no es nada Mi padre va a la mina y le falta una pierna y a mí que toma pa' tu padre A mí que me importa Bueno, y nosotros le cortamos la pierna, no, entonces... Dame la otra, se la corto también Que poco empáticos, pues sí, sí somos Pues sí, ya sabes ¿Para qué viene? Bob Esponja, Bob Esponja, ya llegó ¿No estás así para España? ¿Qué has? No sé, no me acuerdo No me acuerdo ¡Es Bob Esponja! Ok, este es el chocolate Bob Esponja No lo sé abrir, pero... Te ayudo, mi rey, es muy fácil Agarras como si fueras una caja normal y corriente Lo matamos Tú los ojos y yo la boquita Uy, huele a rancio ¿Qué coño? No sabe a nada, solo te embarra la boca ¡Es azúcar! Pero no sabe a chocolate, sabe a lo que... El glaseado de las tartas, ¿no? Sabe más a glass que a chocolate O sea, era puro glaseasco Bob Esponja, una vez más me decepciona La primera vez es cuando supe que eras... Pues se viene otra vez campeón porque empieza a hacer lo mismo No, ese es el horrible No sé por qué lo agarraste Yo ni había visto Es que, ¿no te gusta el cereal este? No No, no te gusta No me gusta el cereal Ay Perdón A menos que una marca de cereal venga y me diga... Five, ¿quieres promo? Ahí seré el five número uno Es un coñejito Yo un peco... Yo un peco en el gil de besona Está bueno Este sabe a Fruit Loops con chocolate Está bueno Es que este del cereal este me gusta mucho a mí A ver, si fuera morrito Muy probablemente lo amaría Es que claro, tú ten en cuenta eres un morrito Llegas a tu casa Sí, no, sí Y tu mamá te espera con esto así en la mesa No le hago el... Mamá Fácil Fácilmente Yo también le haría... No la conoces pero yo a la tuya le voy a mandar un whatsapp ¿Si la conozco? No ¿Eh? No dice que eres fero Envidioso Sí, sí dice ¡Bueno! Harry Potter Milk Chocolate One Te voy a hacer un spoiler Yo ya la aprobé Yo también Pero el ahuevado que quería ponerla... ¡Bien verga! El toco pendejo Lo crees que ni para... Pues en la miniatura se ve bien Sí, se ve vergón ¿Sabes de quién es esta varita? Sí ¿De quién? De Harry Potter ¿De quién? De la serie Ah De las películas ¿De qué personaje? De... De Dumbledore ¡No! ¡Muerde! Ah Ah bueno Casi no trae sabor Pero miren... Tiene como hacer hechizos Tiene Ventus Locomotor Arresto Momentum Y a Locomora ¿Dónde está la vara? ¡La cabra! ¡La cabra! ¡La cabra! ¡Se te acerque uno de que me va a limpiar el parabrisas! ¡Híjole padrino! ¡Hoy no te va a poner! Oye, está asquerosa, ¿no? Sí No que estaba verguísima Yo la que probé estaba buenísima Está asquerosa ¿O tenemos en la boca sabores de otros? No sé si sea eso Pero neta a mí no me supo a nada No sabe chocolate Sabe de nuevo glaseado azúcar raro No lo entiendo Tápala Sí, entiérrala Quítala de aquí ¿Qué hace? Mejor Mr. Beast Pero el de... Leche Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast O sea, me refiero a que él cuando salía de chambear pasaba por mi escuela No, él nunca chambeó Fue privilegiado O sea, sus papás y él los acompañaba ¿Sabes qué dicen que tiene una enfermedad? ¡Me estoy inventando una funa, cabrón! ¡Déjame en paz! ¡Quiero dinero! ¡Ya me voy! No es broma, ¿sabes que dice que tiene una enfermedad Mr. Beast Sí ¿De que tiene necesidad de dar todo así? Pobre Mr. Pobrecito Que me de cosas a mí para yo ayudarle con su enfermedad Pobre Mr. Beast a mí no me da risa, eso ya me voy Me apena la gente multimillonaria, a ti no No voy a mi amor ¿Sí? A ver, llora un poco en la cámara para el clip ¡Ay, Mr. Beast! ¡Gimme money! Te vendo el croma, quiero vomitar ¡Gimme money, Mr. Beast! ¡Ay!